Siena Hola 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 Bien Muy bien Muy bien Así apartándose Hola Esta 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 Hola 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 Uy Esta Mira pues el Tesla mueve la cola Siena tira de aquí ¿Qué futuro tienes? Mira pues ha pillado Ahora está pillando Es inteligente Mira yo me quedo por la retaguardia A ver si tira muy fuerte No le interprete esta Es el filósofo del grupo Los demás son los musculitos Ahora los tenemos aquí todos Mira Tira de aquí 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 El pequeñito es aquella sin problema Mira lo llega al último Pobre Mira como viene Pero no dejes que se vaya al fondo Filipichis Mira la madre como les da de comer Si 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 La primera Mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!